Y así comienza la mañana en la provincia, todavía con algo de nubosidad, un poco inestable en algunas zonas, pero bastante calor todavía. Recordemos que aumenta la humedad con las precipitaciones que tuvimos ayer, así que la sensación térmica seguramente también se va a ir un poquitito más para arriba hoy. Mientras tanto, nosotros recorremos la provincia para ver qué va a pasar en las siguientes horas y en lo que resta de la jornada. La mañana todavía va a estar inestable en algunas zonas, ya desde el mediodía empiezan a mejorar las condiciones y se va a ir despejando el cielo. Las temperaturas no bajan para la zona norte, se dan estas condiciones, por ahora todavía un poco inestable, 33 grados de máxima para esta tarde con la sensación térmica que puede alcanzar los 36 grados, una tarde bastante calurosa la que se viene para la zona norte. En la zona centro también mucho calor, por estas horas todavía algo inestable, cielo cubierto en algunas localidades, de a poco se va a ir despejando y mejoran las condiciones con una máxima de 32 grados y la sensación térmica que puede alcanzar los 35 grados entre las 4 y las 5 de la tarde, que es cuando se van a registrar las temperaturas máximas. Y por último, la zona sur, veíamos en las imágenes recién, en algunas zonas ya está mejorando, de a poco se va despejando, quiere salir un poquitito el sol, todavía por las dudas a estar preparados para algún que otro chaparrón y para el calor, porque 34 grados de máxima es lo que vamos a tener esta tarde en la zona sur, con una sensación térmica que se puede ir a los 36 grados. Por estas horas tenemos entre 21 y 23 grados en toda la provincia, ya se va sintiendo el calorcito, bastante humedad y a poco se va a ir despejando el cielo. Por las dudas todavía durante esta mañana a llevar un paraguas, pero desde mediodía ya empiezan a mejorar las condiciones.